Ah, hubo el Tosano, ah, hubo el que va a tomar el conjunto deportivo Maldonado, sector derecho, está el Monseñor Guillermo Cotuño para ser efectivo, el saque de costado, también está pidiendo la pelota atrás Robert Herrera, dirigió Cotuño, Cotuño para Queiroz, se corta el ataque junto con Maxi Cantera, robó Meli, se extrema nuevamente el futurista Luca Núñez, toca corto, dio para Queiroz, al avance el 8 contra el perfil derecho, levantó buen pase, corre Toledo, por el medio la pide Darias, también Cantera, viró el centro para Darias, ¡Gol! ¡Gol! El de Deportivo Maldonado, Eduardo Darias, y allí tomó la pelota Hernán Toledo, se cortó al ataque como puntero, levantó el centro, desde la derecha hacia el medio, y por la espalda del zaguero central, Fede Pereira, aparece Eduardo Darias a los 13 minutos para decretar la apertura del score Fernandina, Deportivo Maldonado 1, Liverpool 0, Darias, autor de la apertura. Y el fútbol tiene estas cosas, cuando Liverpool se adueñaba del partido, cuando Liverpool tenía las mejores incidencias en el encuentro, en el arranque, en la primera de cambio, en la primera que tiene el equipo de Coito, un centro llovido que supera la posición de Martirena, encuentra la cabeza de Eduardo Darias, uno de los referentes ofensivos de Deportivo Maldonado, para cambiársela de palo al arquero Brito, y para anotar el primer gol del partido. El fútbol es traicionero, la primera de Deportivo Maldonado, y convierte el gol. Saca Maldonado, pelota que dirigen para Maxi Cantera, la bajó y la dominó, está a los 27 minutos queriéndose escapar, la marca Fabricio Díaz, va trabando a Libar Puz, la gana el Capi cuando quedaron dos hombres sentidos, ataca ahora Deportivo Maldonado, balón hacia el medio para Darias, dio para Toledo, no pudo izquierdo, Toledo... ¡Gol! El Deportivo Maldonado, Hernán Toledo, acaba de anotar el segundo tanto el primero, lo anotó Daria después una asistencia de Toledo, y ahora es Toledo el que define, a los 27 minutos en un casi mano a mano, frente a Juan Izquierdo ganó Toledo, escapó y tiró un remate más bien débil, contra el parante izquierdo de Britos, decretando Deportivo Maldonado por el argentino, Toledo el segundo gol, Maldonado dos, Liverpool cero, Toledo amplía diferencias en Belvedere. Tremenda eficacia del ataque de Deportivo Maldonado, tremenda eficacia del contragolpe del equipo de Fabián Coito, una pelota que la meten en diagonal, para que Hernán Toledo aproveche el error de Juan Izquierdo, ese muy buen zaguero que tiene el equipo de Bava, pero que acá se entrevera con la pelota, y de zurda, de primera, no da respiro, no da segunda chance a la línea defensiva de Liverpool, Hernán Toledo la coloca en el ángulo inferior izquierdo del arco de Brito, tremenda eficacia de Deportivo Maldonado, llegó tres veces, metió dos goles, en 28 minutos del primer tiempo. Bueno, vendrá aquí la pelota, la va a tomar el conjunto de Liverpool en tiro libre, atención, quiero ver quién le va a pegar. Para pegar mejor, pegar con fanatista en cualquier superficie. Está entre Rivero y Fabricio Díaz la ejecución, pide el golpe de cabeza, Ventancourt pide la pelota, bien colocado, Fede Pereira, hay que permitirle el remate al capi, Fabricio Díaz, que no tuvo una chance de pelota quieta hasta el momento, 39 minutos, gana Maldonado por 2 a 0, entra pelota en centro, Fabricio Díaz, gran apertura, balón dieron para Meli, al medio, bien está, tiraron el Lemos, gol de Liverpool, Lucas Lemos, Lucas Lemos, le pegó a la pelota al capi, Fabricio Díaz, abierto, cabezazo corto atrás, preparó, apuntó desenfuntando, y allí recoge Liverpool el remate por Lemos, anotando el descuento a los 39 minutos, Maldonado 2, Liverpool 1, acaba de achicar distancia, el negro de la cuchilla, Lucas Lemos al torre del tanto. Bueno, momento justo para meterse nuevamente en partido, Liverpool, la defensa de Deportivo Maldonado, que se queda quieta, se queda pasiva, le cabecean nuevamente en el área, la pelota que deriva, Lucas Lemos, que desde afuera del área, remata abajo, rasante, una de las maneras para abrir la defensa cerrada, es pegarle de afuera del área, acá lo encuentra Liverpool, que se mete en partido. Hay dos pelotas en la cancha, retiran una, y con esa le va a pegar allí el chulo Rivero, el tiro de esquina, recién ganó Bentancur en área ajena, se mueve Lucho Rodríguez también, se mueve Fede Pereira, se ubica bien allí en la zona media del área, el futbolista Gonzalo Pérez, en el punto penal concretamente, vendrá el corner que tomará Libar Bull, 24 minutos, vino el corner, alto, potente, elevado, salta, allí Bentancur la tomó, tiro bajo, rebota, viene el gol, gol, gol de Libar Bull Barrios, Barrios, Martín Barrios encontró una pelota que luchó Bentancur, un centro potentemente efectivizado, al segundo poste, la bajó con el cuerpo a Bentancur, tiró, y quedó bollando Barrios, la encuentra, la empuja y decreta el tanto del empate que se veía venir, atacando a Libar Bull, y consiguiendo el gol del empate Barrios, autor, 25 minutos, Libar Bull, Maldonado están 2 a 2, empujaba a Libar Bull, increíblemente, lo dejaron solo a Bentancur en un tiro de esquina, la bajó con el pecho, remató, era el empate, prácticamente el arquero Reyes, lo intentó evitar, pero Barrios le dejó la pelota ahí en el área chica, a pedir de boca, y el pibe que ingresó en el segundo tiempo, anota el empate merecido para el equipo Negri Azul. Y atención, momento importante en el partido, 30 del segundo tiempo, están 2 a 2 Libar Bull con Maldonado, hay tiro libre que va a tomar Libar Bull, ¿quién le va a pegar López Tovaná? Para pegar mejor, pega con Fanatite en cualquier superficie. Y así está el chino Rivero, también está Alan Medina, se posicionan 4 hombres en la barrera, ordenadas por el golkeeper Guillermo Reyes, pelota muy, pero muy difícil, si le llega a pegar, el campeón del mundo, Luciano Rodríguez. Me animo a decirles, que si le pega desde allí, Luciano Rodríguez, puede ser el tercer tanto, pero, como siempre, los juveniles tienen que pagar derecho de piso, yo no sé si le van a dejar la oportunidad. Allí tomó Luciano Rodríguez. Bueno, ahora sí, posiciona a Luciano Rodríguez, para reventar la pelota, entró Lucho Rodríguez, a colocar... el de Liverpool, el campeón del mundo, Luciano Rodríguez, no digan que no les avise, era un remate ideal para él, preparó el gatillo, apuntó, tiró, y a donde puso los ojos, puso la guinda, en el ángulo inferior izquierdo, el arquero Reyes, que voló para ese sector, pero lo fuerte que fue ese remate, le venció las manos, y decreta Lucho Rodríguez, el tercer tanto para Liverpool, 31 minutos, por suerte lo conocemos, lo avisamos, y se dio nomás, Liverpool 3, Deportivo Maldonado 2, lo dio vuelta como un omelé, como una tortilla, Liverpool el partido. Una delicia de tiro libre, realmente, del pibe campeón del mundo, parece que no lo conocieran, le metió, con el pie derecho, un chanfle, realmente, por afuera de la barrera, que se le metió en el palo, al arquero, Reyes, que no llegó, por la potencia, del remate de Luciano, el campeón del mundo, el pibe sub 20, tiene su estreno de gol, con la camiseta negra y azul, para dar vuelta al partido, en una tarde, realmente espectacular, en Belvedere. ¡Qué es, manes, qué es, manes!